que cumpla con los prometidos que es la devolución que tal hermanos como estan bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicom hoy 30 de enero les quiero compartir esta noticia importante referente al Fonabi y es que la comisión de presupuesto citará al MEF por demoras en el pago del Fonabi vamos a ampliar la información el día de hoy referente a este artículo periodístico que indica lo siguiente como podemos ver acá justamente una imagen de la comisión de presupuesto que está presidida por el señor José Luna y al costado está el presidente de la comisión ad hoc Luis Luzurian parlamentario advierte que se estaría cometiendo omisión de sus funciones y puede ser sancionado sostuvo reunión con sindicato de trabajadores de Zunafil y Minsa por nombramiento CAS la comisión de presupuesto citará al ministro de economía y finanzas Alex Contreras para que brinde la información necesaria sobre el proceso de devolución de aportes a los fonadistas y explica las razones por las cuales pese a que se otorgó 50 millones de soles no inicia el proceso exigido por ley así lo anuncia el presidente de este grupo congresal José Luna Galvez tras sostener una reunión de trabajo con el presidente de la comisión ad hoc para la devolución del Fonabi Luis Luz Uriaga quien sostuvo que tras tres meses de instalada la comisión ad hoc no se ha podido iniciar la devolución esta es una deuda social que debe ser cumplida millones de peruanos, muchos de ellos ya están en la tercera edad que merecen recuperar esos recursos que les permitiría dar una mejor calidad de vida los últimos años de sus vidas sostuvo Luz Uriaga también indicó que el total de las víctimas de la pandemia del COVID-19 el 70% eran adultos mayores y según cifras de la oficina de normalización previsional por lo menos 100.000 eran pensionistas y fonadistas sin embargo por falta de dinero no pudieron salvar sus vidas pese a que cuenten con recursos que el estado se niega a devolver el congresista Luna Galvez además indicó que los funcionarios del MEF el encargado de este proceso estarían incurriendo en omisiones de funciones y podrían ser pasibles de sanción por parte de la Contraloría y la actuación de la Fiscalía el parlamentario destacó que a través de la ley del presupuesto 2023 que incluyó 50 millones de presupuesto para iniciar el proceso se le dio un reconocimiento legal por parte del estado Bloqueos Luz Uriaga denunció que a través de una serie de trabas y argucias legales los funcionarios de los representantes del estado de la Comisión ADOC impiden iniciar el proceso además advirtió una serie de contradicciones en el discurso del ministro de Economía respecto a la devolución entre ellos el de los recursos con los que cuenta la Comisión ADOC así como plantear temas como que ya fueron superados el ministro Contreras habla de que hay en una cuenta de 1.600 millones de soles sin embargo se sabe que hay 1.900 millones además vuelve a plantear el debate de si los aportes realizados eran tributos o no cuando el Tribunal Constitucional ya zanjó el tema Luz Uriaga recordó que los fonavistas sostienen la lucha para la devolución de los aportes que esperan cerca de 2 millones de peruanos pues es de justicia reclamar la devolución de su patrimonio por todo ello el presidente de la Comisión José Luna planteó realizar primero una reunión técnica con los funcionarios del MEF y después convocar una sesión ordinaria en la Comisión de Presupuesto al ministro de Economía Alex Contreras para que explique estos retrasos y bueno prácticamente es esto sobre el tema del fonavi de que se está demorando demasiado y la Comisión de Presupuesto ha citado al ministro Alex Contreras el ministro de Economía para que explique cuáles son estos motivos por el cual se están demorando en devolver los aportes a los fonavistas sin más yo me despido y nos estaremos viendo en un próximo video ampliando con mayor información chau 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 chau